Mapa del Día Mapa del Día Mapa del Día Escucho el gemido del mar, del Golfo y del Pacífico en un solo y enorme latido I feel winter's air on Minnesota bringing me mañanitas frías en Tijuana Me voy a dormir en el centro de Montialbán bajo las estrellas de octubre And I wake up on a bus ride to Querétaro In the middle of January Or at the age of Lake Mendota en una noche de mañana I am in all the places I want to be Mi cuerpo es un país sin fronteras Aquí y aquí estratégicamente viviendo I am in all the places I want to be Mi cuerpo es un país sin fronteras I am in all the places I want to be Gracias por ver el video.